Ferca fue quien le mostró conversaciones al influencer y este se lo confesó a su mejor amigo Nicola, quien quiso defenderlo. Nicola Porcella y su mejor amigo, Agustín Fernández, realizaron una transmisión en vivo que dejó mucho de que hablar entre sus seguidores. Durante el streaming, ambos abordaron diversos temas personales y rumores del mundo del espectáculo, destacándose especialmente la situación de Ferca y su reciente ruptura con Jorge Loza. Pruebas confirmarían la traición de Jorge Loza a Ferca. Uno de los temas más candentes fue la infidelidad de Jorge Loza, descubierta por Ferca con la influencer Serrat. Nicola y Agustín hablaron detalladamente sobre este doloroso episodio para Ferca. Nicola preguntó a su amigo sobre los chismes en la casa del potro, a lo que Agustín respondió que no se discutió mucho al respecto durante su visita. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre el estado de ánimo de Ferca, Agustín confesó que ella estaba devastada y que había llorado al contar lo sucedido, presentando pruebas irrefutables de la infidelidad de Jorge. Me mostró hasta una foto que sacó ella y se ve perfecto. Le hace zoom y se ve todo lo que estaba escribiendo, con quien, que decía, fotobomba. Era indefendible. Agustín muestra su apoyo a Ferca. Agustín reveló que Ferca le mostró fotos que demostraban claramente la traición de Jorge. Según él, las evidencias eran tan contundentes que era imposible no creerle. Nicola comentó que, aunque Jorge no había cometido un acto importante, las conversaciones y fotos descubiertas eran incriminatorias. Agustín insistió en que las pruebas eran definitivas y que había detalles que no podía compartir públicamente. ¿Quién te manda una fotobomba y un par de cositas? Y me contó cosas que no puedo contar todo acá. La conversación también tocó el hecho de que Jorge Loza se ha refugiado en el reality show de TV Azteca, La Isla. Nicola no dudó en destacar este hecho, llamando a Jorge Rata por su comportamiento. Mientras tanto, Agustín reiteró su apoyo a Ferca, dejando claro que la situación era muy difícil para ella y que él estaba del lado de su amiga. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza.